¡Suscríbete al canal! 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 Lo vas a tener muy, pero muy indígenas. No, es que... ¡Oh, Dios! ¡No lo habré! Creo que por aquí también haría corazón. Ahora bien, no recuerdo por dónde me tenía que... Creo que es más seguro venirse por acá porque les da tiempo para saltar. Ok, con mucho cuidado, vayan de esta parte. Y ahora... ¡Algo se hace acá! Aquí viene nuestro gran amigo Ironhead. Los pedecitos cuando están en su estado normal no hacen mucho daño. Así que... Estas cosas sí te hacen daño. Tal vez ya se vieron. Es que no tiene que ser. Lo malo es que casi no tiene una experiencia. Y también si tocas Ironhead obviamente... ...que va a venir. Ah, por cierto. Este pez se llama... ¡Ay, no! Claro, cabeza de acero. Es un nombre bastante extraño para un pez, pero... Por mi no. ¿Cómo están los misiles? ¡Vamos por los misiles! No me vienes cosas, Ironhead. Vale, acá vamos. ¡Los libros! Oh, Dios, no le hice ni mal. ¡Ah! Muchas gracias. Le hice un daño considerable. ¡No! 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 Ok, vamos a ver que pase y ahora que vuelva. Cada vez el agua se va a empezar como que a mover más rápido. Así que les sugiero... Usar a debilitarlo desde antes. Y... Ya un disparo más. Bueno, unos dos disparos más. O tres. Y ya... Ya dijeron se vuelve todo. ¡Vale! ¡Uno! Fuera de aquí. Y Curly se nos separará, pero es un disparo. Bueno, pues... O sea, no pueden hacer nada por ella. Pero como sea. Muy bien. Ok. Esto es muy tranquilo. Demasiado. A este principal le pude hacer lo mismo. Pero no les va a dar nada. Sí, demasiado tranquilo. Pues es de... ¿Qué pasa aquí? Sí. Pues sí. Se llevaron a todos los enemigos. Es que... Hijos de la chingada. ¿Qué? ¿Casa de... Ahora... Venimos por acá. Y si hicieron... Si no recogieron el booster... Punto ocho. Cuando estaba el... Esor este ahí en el armamento. Y si recogieron a Curly y todas esas cosas... Entonces está triste. No, no. Ya veo. Lo que han conseguido a las... Lo que han conseguido a las... 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 El booster versión 2.0. Esto es lo que precisamente les va... A salvarles. No, no Strus. Me toquemos tipo... Ultima voluntad. Si encuentras Azum... Y lo que se le lleves. Y Sanka es de la hija. Pero que te la lleve, claro. Él es la hija de Sakamoto. Y un carcés de Kampfurro... Nunca, querías o menos. Cas Koz...? Ahí está. Él estaba en contra. No podemos dejar los amigos solos. Él dijo que no toco elección. Y se vino. Y se vino, Carlos. El abandono. Llévate a esa chica contigo y escapade. Ahora bien. Ahora lo tienen que equipar. Se lo tienen que equipar así. Ahora. ¡Laica boss! Vamos a guardar. ¡Laica boss! ¡Laica boss! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡No! Ah bueno, creo que esto lo puedes mirar. Esta vez. Ah sí. Pues siempre sí. Es un poco difícil de controlar al principio, pero luego se irán adaptando. Ahora. ¿Pueden volver aquí? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No puede ser! Ahora pueden. Que bueno, aquí es donde iniciamos, si ustedes recuerdan. Aquí es donde hizo la historia de los boss. Y... Y... O sea. Después de eso no pueden venir aquí porque es como que no más. Lo que los va a salvar otra vez de muchas. Lo que los va a salvar en el aspecto de armas y no simplemente de propulsores. Vuelvan con el pago. Y... 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 No es esa mi pistola. ¿Qué estás haciendo con ella? Esa es una mi pistola. No la hice para ti. Devólvemela. Eles suelen irán poder hablar de vuelta. Ustedes dirán, ¡Ay, Davo! ¿Qué has hecho? Eres una escúpido. Ya veo que usaron mi pistola. Una barbaridad. ¿Sabes? Hace mucho creía que las propias armas debían ser fabricadas por no vod ser. El que lo 56 con las armas de los demás y las considere como propias es un idiota. O sea. Nos está diciendo. El Señor del que golpe las herramientas porque no puede desarrollarlas toda su fuerza es patetico. Sin embargo Cuando veo que esta arma ha sido usada tantísimo Hasta que se me salten la grita Pienso que algo así era posible Incluso antes de acabar con esa arma Acabar esa arma No me tome mal humor Puedes quedarte con ella Después de que la termine, claro O sea, no está completa Esa arma tan poderosa no está tan completa Ahora verán lo que es completa Ahí Necesito ya ponerse como tú en las No No, no Spore del Pokémon Maléfico Es Spore de SPUR Vamos a probar la Spore La carga La verdad no En este mundo ya sabes Existen un equilibrio entre aquellos que creen aquí hostiles Yo sabía estar claro Pero tú me has ayudado a comprobarlo de primera mano Desde ahora me declaré un soldado aquí Este trabajo me diría satisfacción De saber que habrá alguien que lo tratará muchísimo Muy bien Y verán Ah, no Ah, no Ah, no Es una vez que no No ¿Qué necesita misiles? Cuando tiene Spore Ay, pues al parecer yo Vale, una por una Vale Ok, no me van a dar aquí Así que, levelearía Ah no, si, de hecho si era aquí Cuando No se iban en tu contra Bueno, más de lo que ya Y se ven que es lo mejor, es que esta cosa no baja de nivel Porque el nivel mínimo es Es la Es el disparar así con Con la polarza Ya sé que les estoy dando muchas muertas Pero muy fuerte Si casualmente spanean más enemigos Una vez de que ya pues puede Este es perfecto para Contra el strike ¿Por qué dije contra el strike y no te jugaba contra el strike? Ah bueno, al menos ya estamos a un nivel máximo De hoy en adelante el ama más Potente o por así decirlo más Más, ¿cómo se llama? Más importante que tendrán será la escena Y con su propulsor serán una vez Esta es la granja Yamashira La cual es la granja Yamashira Vamos a guardarla aquí Ok Y le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy En resumen hoy Acabamos el waterway Nos vemos en el propulsor Booster de 2.0 Y de la Spar Preparen su mano En el próximo episodio de Cape Story Locus Monogatari Y con esa música tan típica Nos despedimos Nos vemos en la próxima Spar ¡Suscríbete al canal!